Eda, disculpa, ¿qué es lo que querías decirme ayer? Después, señora Gumbus, será mejor. Lo entiendo. ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Cuándo podemos iniciar la terapia? Supongo que esta semana. Tenemos que encontrar un buen fisioterapeuta, es importante. Si quieres, puedo comenzar a buscar. Gracias, Mehmet. Estás tan cansado por mi culpa. Ay, pero qué ridícula. Claro que no es así. Mejor empiezo a buscar. Y, por favor, no quiero que me digas que te parece una mala idea, ¿sí? Ya despertó. Se pondré muy feliz de verte. Sí, lo sé.